¡Ah uy! ¿Cómo están los celulares? ¡Hola Safi! ¿Cómo estás? ¡Llegó Safri! ¡Ah, falta solo el trinche! Bueno, ni lo busquemos. Estoy enojado con vos Safi. Estuvimos todo el verano juntos y le mandaste fotos a todos y a mí ni una. Gracias Safi. Gracias Safi. El trinche pidió ayer parada especial para que vengamos hasta la puerta casi de su casa. ¡Y no está! ¿Se estará plovando una toteira? ¿Qué hace el trinche un sábado a la mañana? Totas sábado a la mañana ya se es adicto. ¿Qué razones? Imaginen si vienen Luis y Moni y los saludan. ¡Ay no quiero! Necesito, necesito eso. ¡Ahí viene! ¡Qué rockstar es! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡El último de llegar! ¡Aplausos de pie para el rockstar! ¡Buenas cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! Me tomó por sorpresa el tema combi. ¿Está mareada? Parece que atrás uno se puede marear. No es atrás, es cuando miras para atrás. Y puede ser que vomite en cualquier momento. ¿Te has tenido o has tenido? Y un poquitito, ¿sabes? Bueno, atento, atento porque... ¿Te desayunaste? ¿Desayuné? ¿Puedo empezar el desayuno ahora? No, no tanto. Chau, bueno. Cualquier cosa avisamos. Tiene que frenar en cuatro horas a hacer un pis. Para mí es rarísimo. Yo no frenaría. ¿Hiciste pis? No me digas porque yo ya me estoy mirando hace una hora. Lo hice tres veces antes de subir. ¿Cuánto vas a hacer pis por día? No, no, no. Está calculado. Toma 10 litros que me da 5. Eso es agua, Joji. Está buena. No, no, que seguí. No, que vamos a bajar. Yo sé que voy a irme a hacer la gama. Nadie dice que sí. Sí, sí. Sí, vamos a bajar. Ahí en Pinamar. ¿Estás adelante o piso en una bolsita allá afuera? Toma, Joji, te la guardo ahí. Bueno, Joji logró que frenemos. Es una frenada, eh. Igual tardo menos de 5 minutos, eh. Menos mal. Si tardás más de 5 minutos, me das. Ah, vos también me das. Sí. Y claro, seamos inteligentes. ¿Alguien quiere mear? Y vamos todos. Ahí va. Ahí va. Tengo FOMO de mear. No me quedas meando, pero tengo FOMO de mear. Sí, boludo. No, no, no. Forzalo. Sí, boludo. Hay un problema. No. Hice mucha fuerza y me cagué. No. Y quedan 3 horas de viaje. Me cagué parado, estoy gustando acá cagando. Viaja así ahora. Mirá más. Vamos para ver. ¿Querés chequear cuánto es? ¿34 es? ¿34 en la izquierda y 36 en la derecha? 36, 34 porque... Básicos. No, pero hay que disfrutar un poco para la nena. No, pero hay que disfrutar un poco para la nena. No, pero hay que disfrutar un poco para la nena. Lo entiendo por uno. Ay, tú, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te sentís? Es excelente. ¿Cómo le cambié la cara? El trinche con los globos en la cabeza es medio distinto. ¿Son de Helio? No, no. Vamos a hacer la famosa prueba del globo. Estamos hablando de que gaste y manejo una consola con sonido, audio. 50.000 botones. Diego, conductor de históricos programas. Están siendo domados por un globo de Helio. ¿Voy yo primero? Sí, sí, sí. Yo no sé si esto es Helio. ¡Uy! Les juro que estoy hablando de verdad. No estoy haciendo nada con la voz, ¿eh? Sí, señora. Esto es muy moderno. Contenido para las nuevas generaciones. No tuvieron infancia y están volviendo a vivir. Adiós. ¡Baluda, fregámelo! No lo dejaste mucho tiempo abierto. Me jura mucho aire. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al miti... Se te escapó. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No podés tener esa voz. Hola, 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 hola. Un aspireto de Lelio. Hola, hola, hola. Tuvimos ocho horitas de viaje. Fue un viaje duro. Ahora vamos a ir a la experiencia. ¡Ah, sí, la valija! ¡Trabajaron todos! ¡Está moludeando! ¡Como todo el viaje! Nos dieron un voucher con una copa de bienvenida, solamente se puede canjear con la persona que compartís la habitación, así que viene Noche Romántica con... Hoy va a ser las niñas de noche. Habitación 108. No, pensé que era 102. A vos, Safi, te toca con el depredador Vidal. Vamos a ir a ver qué sucede. Él ya ha estado aquí en Pinamar, entonces si él tiene que repetir el patrón de lo que fue su temporada esta noche, yo que vos, no le daría la espalda. Reservate, reservate, necesitamos con fuerza para mañana. Mirá el lineador, mirá el lineador. ¿Lo mostrá esa que la está estrenando hoy, eh? Solo vine a Pinamar para poder estrenar esta campeonación. Faltan Minga y Yoshi. Para mí pasa algo ahí. Para mí todavía Yoshi está haciendo pis. 8 y 40. El horario era 8 y media. 10 minutos de demora, me parece que es algo que no tiene justificación. Salte rápido. Sí, hicimos re bien. Bueno, 10 minutos son 10 minutos. Nada. Cositas. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. ¿ habéis mejor 150 minutos? Tienes que recedilar tenós madrugada, entrenar en la tiempo . Nada. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no.... Guami malvada. ¡Llegamos! Nació el primer hit del viaje que dice más o menos así En la Mercho con Gustavo Elfercho Tengo hasta ahí Es nerviosa, nos ayudamos Siento que nos van a comunicar un despido acá ¿Viste? Es una experiencia No nos dejen acá Estamos acá en la experiencia Estamos en el techo del carrito de golf Abaja está el trinche Yo te abrazo Safi Acá estamos, disfrutando de un hermoso paseo ¿Cómo viajan ahí de Orapa? Estamos bien Abrazame ya Ya llegamos Es rápido, son un viaje corto Terminamos casados con Safi Llega con el hoyo en uno algo Estamos escabeando ya Nos dijeron pónganse cómoda así acá Lo atacamos al barrio Tati ya quiere que hagamos fondo Dale fondo fondo A mi me parece demasiado ¿Viste? ¿Qué onda? Bienvenidos, bienvenidos al vlog Hola amiguitos de YouTube No te olvides de suscribirte y de darle like al vivo No te olvides de seguir No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte No te olvides No te olvides de suscribirte digamos una palabra pero al azar tipo perro, tabla, dale vamos Casa, limón. Aguante. ¡Vamos! Comienza la cata de vinus y una cena de tres pasos. Esta parte iba a durar dos horas, pero no. Nos comimos todo el queso y hubo que suspender. Dijeron una mesita cada uno, dos y dieciocho platos. La gente que viene a vivir la experiencia la está pasando mal. Sí, la experiencia del queso. De hecho se fueron corriendo a la cena y nosotros ya estamos casi llenos. ¡Uy! No, 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 no. No, la bronca que me da esta situación le digo, la c***. Me pisó toda la zapatilla el hijo de c***. Le estás filmando una luz que me está encartilando a todo. Y te comen la zapatilla. Van cinco minutos de experiencia y ya le destruí el talón al trin. No me digas. Malísima. La foto de mierda que sacó yo ya. Dijo, chicos, nos conocimos todos un coso negro metiste. O sea, la peor foto de la historia. Es una cámara analógica. Saca una foto cada diez años. Y gasta el tiro que tiene porque se le pone un... O sea, pido perdón. Ese quedó rico con todo. Bueno, yo salí entre todo, medio fantasmilla, pero salí. En algún momento me asusté porque me iba a sacar el laburo, pero... No, tranquila, tenés la boca de rato. Tensión porque el trinche es la primera vez que come afuera. Me asusté cómo se hace esto, no sé. No está mi vieja, creo. ¿Querés probar la empanadita? No, no, no. Está buena, de verdad. Toma, no tiene fe porque se lia acá. No, no, no. Probala. Bueno, todo se lo comió. Era un pedacito, era muy bonitito. Me dejaste sin comida. Gravlax de salmón. Rosado con mostaza de eneldos. Mejillón provenzal. Tomate cherrys asados. Y escamas de queso sordo. Sardo. Sordo. Acá está. ¿Queso sordo? Pues mirá, queso, queso. No responde. Está bien trinche. Ahí la estamos pasando re bien. Está cocinando ahí el risotto. Vamos a ir a ver cómo cocina. Sí. A ver cómo cocina el cocinero. Se fue el cocinero. Se fue. Ese es el risotto que decíamos recién. Esto está para mí. Trac. No para mí. Che, le dije que era seco y la pegué, eh. Para mí, te respondió para quedar bien. Igual tiré, es seco y me quedé... Me quedé como que dije... Como seco. Como seco. Nos hacés una cata real. O sea, probás este vino y qué dirías. ¿Se huele primero? Son tres cosas. Es como en la comida. La mirás. Observación primero. Observación. La parte visual. 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 Entonces vemos con el paño blanco que es transparente. Tinte amarillento también. Exactamente. Cuánto flúcido es. Después... El olfato. Huele, claro. Mete la nariz a fondo. Notas de qué, pero... Mirá. A qué nos remite. Vos en la uva tenés toda una pielcita, que se lo llejo, donde están todos los aromas. Perfecto. Entonces esa aromática va a hacer que se traslade al vino cuando la prensan y hacen el vino. No es un berza, eh. Ah, bueno. Olor a qué. A ver, cristón. Sí, claro. Medio madera, pero... No. Este madera tiene cero. Para mí es cítrico y vainilla. Vainilla no, pero cítrico sí. Cítrico, tenemos una adentro. Seguimos. Se siente como frutal. Muy bien. Muy bien. Diego, Diego, Diego. Diez felicitados. Seguimos con el tercero. ¿Qué es? Gusto. Permanecer en la boca un rato. Exactamente. ¿Y esto qué tiene? Fresco. Este es el primer vino y ya va por la tercera copa. ¿En serio? Tercera. Pero yo fui degustando sintiendo en cada cítrico que sentía le metía una. Pero grande. Una sola pero grande. Siento que el que esté viendo esto va a decir cómo están volviendo en ese descapotable. Claro. Disfrutando una hermosa noche donde hubo tragos, comida. Claro. Felicidad. A la visada. ¡Felicidad, amigo mio! Quédate conmigo a recordar hacer que florezca un pecho adentro. Como mi guitarra y dulcemente, cuéntame con ella una canción. Buen día. Buen día. Miren qué bien el platito sin tac. Pancito, budín, galletita. No lo quería contar. Y le dije toda amorosa, viste, usé a mí, encantos mañaneros. Y le dije, hola, buen día, mirá, yo tengo problemitas, si como harina. Y el señor me dijo, discúlpame, sos elíaca. Y me dice, ¿vos avisaste? Yo, sí, sí. ¿Qué habitación? No, no avisaste. Bueno, te estoy avisando ahora, ¿me podés dar un pan, por favor? Y me parece que le dio culpa al señor y me preparó todo este plato. Y le voy a entrar. Y por el otro flanco es el vaso número 19 de agua que toma Jojo. En serio, porque mirá el tamaño. Van 15 minutos de desayuno. Yo me paré a la mañana, ya me tomé 4. Jojo se quedó dormida y hace una hora que estamos gritando, contando anécdotas y no se mueve. Es de mi equipo, te digo. Yo le tiraría como a la niña en el pelo que se lo lo cuidaba. Ay, sí, que lo tiene tan bien el pelo. Con eso, se le fue una ranita. ¿Cómo se despierta? Es de mi equipo. ¿Estás loco? No. Yo no. Quieren armar una torre. Y nosotros le dijimos a Mika que por ahí es más de su época. Pero no es de la nuestra. La vamos a hacer. No me den. A ver. ¿Por qué? ¿No lo dicen o no? Muy linda. ¿A que se apita igual? A ver. ¿A que se apita igual? Aprovechando todas las instalaciones del hotel en 24 horas. ¿Y cómo va a salir, Pa? Uh, mirá quién aparece por ahí. Yo soy un especialista en esto. Tengo un par de consejos antes. Que vacíen fluidos. Vayan al baño, estén livianos, estén sueltos. Relajen, vayan como ahí. ¿Las ojo estás en el mismo talle para todos los huéspedes? ¿Las ojo estás en el mismo talle? ¿Entonces en el mismo talle? No. La trinche la tengo una que es así. La de Balta. Bueno. Buah. Ahora me tienen que dar la vianda, la comida para acá al hospital. Nada, espero que... Ahora probá con la nuestra. ¿Vale si abre? No, ¿cómo abre? No. ¿Es inseguro? Si abre, no lo filmes esto porque el hotel se queda abajo. En los antiguos quedan muy rockstar. Si, si. Bueno, nada, esto lo hago siempre todo en mis viajes. Uy, uy, viene... Gaspi da los masajes. ¿Viene Ciclester Stallone? Mirá lo que es eso, ¿eh? El record. Claro, la cuestión es que este no es el spa, porque es spa a los chicos. Este es spa y este es spa a los chicos. El primer hizo... Tienche está debutando. ¿Qué se hace? Esta es la cama caliente. Y acá vas como ya relajando el cuerpo. Le vas avisando a tu cuerpo que... Se viene algo. ¿Qué se hace? Ya me... Ya me engoveo. Es un spa, chico. Nunca fue a un spa. Que baja en la pu... No es para reírse. Se viene. Él es la primera vez. Yo nunca me hice ningún masaje nunca en mi vida. Es un viaje de ida y nunca vamos a regresar. Es hermoso entonces. Estamos bien, Safi, ¿eh? Estamos... Viene muy bien esto. Yo no sé cómo estar el trinche. Estoy muy bien. Confío mucho en la profesional. Ya me di cuenta cómo puso las toallitas bajo los pies. Todo espectacular. Hay que ver la experiencia del trinche. Es espectacular, ¿eh? De 1 al 10. 10. Se te ve relajado. Sí, sí. Así estoy. Espectacular. La gloria. Chau, Safi. Chau, chau, chau. Andate. Siento que es como cuando vas a la cancha por primera vez que decís cómo estuve tantos años viéndolo por televisión. Madre de Dios, ¿eh? Sí. ¿Cómo estuvo eso? Hermosa experiencia, ¿verdad? Excelente, ¿eh? Muy recomendable. 10 puntos. Espera. Ya estoy a tono con la situación, ¿eh? ¿Le gustó o me parece el trinche? Me gustó. Va a ser muy bien. O a volver, me parece. Me va a volver. ¿Va el Safi, entonces? Nos vemos. Se fue de verdad. La chica sauna. ¿Cómo la pasó? Siento que tengo, que estoy oxigenada. Estoy como... ¿Viste? De nuevo. Y ahora, agárrense, porque nos vamos a la experiencia. Wow. Esa brigada. Me hice la canchera y... Arrancando la experiencia. Con una transición de la concha de la madre. El trinche no se sacó las gajas. Vienen impregnadas con estos ojos. Está facha, está facha. No, muchas gracias, Safi. El único que me lo ha dicho. Vamos a subir al camión 4x4, travesía por los medianos hasta Parador Nomade. Ahí lo vamos a estar esperando con una carpa, música, comida y algo rico para tomar. Perfecto. ¿Estamos listos para lo que se viene acá? Siempre listos. Ah, me la remaron. Sí, claro. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Estamos listos para lo que se viene? ¡Sí! ¡Listos! ¡Safiro! ¡Safiro! ¡Qué buena transis, Safiro! ¿Qué haces, señor? ¿Cómo están las mechis, eh? ¿Cómo están las mechis? Una que arrancó, tranqui, tranqui. Hay uno de nosotros que va a morir primero en algún momento de la vida. ¿Quién va a ser? ¿Quién es? ¿Dijiste ya? Para mí, va a ser el trinche. Con todo respeto estoy a tiempo de entrar en el vuelo 27, así que tengo dos años para tomarla toda y... ¡Aguante el UCI! Mirá lo que es respetar la norma de tránsito, ¿no? Es un auto de payasos, señor. ¿Qué pasa? Che, creo que... ¡Uy, alcásate! ¡Uy! Yo te vien, eh! ¡Uy! Che, le di otro pasaje yo, eh! ¡Ay, qué lindo! Voy a dormirme todo, mamiado. ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, mamiado! ¡Bueno! Dicen que esto parecía una story de Yogi. Dicen que aparentemente esto fue como un nivel easy. Falta la posta, la papota toda, que son 4x4 de verdad. Quiero manejar, a mí no me gusta manejar porque no sé ni manejar nada. Entonces, no quiero manejar un 4x4. Me mando. Para mí, ahora, venimos bien en las camionetas. ¿Dónde vamos a ir? Si ya estamos acá para comer. No, subís todos los médanos, trinche. ¿Pero voy yo manejando? ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a manejar vos? ¡No sabes manejar en calle vos! Tenía razón el trinche. No hay otro 4x4. No. Estoy para pedir una camioneta y salir a hacer unas vueltitas con Shoshi y el trinche. Ahí está la Amarok. Ahora lo hacemos. Me sirve, me divierte un poquito. ¡Mucho! ¡Sofi! Sí, es mía. ¡Claro! Sí. Yo me cago en la derecha. Barra libre acá. Acá comida, fueguito, living, tatetí. Estamos bien, eh. Asadito, corderito. Todo. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas Parvidar! ¡Es Casper Vidar! ¡Del fantasma Vidar! ¡Es Casper Vidar! ¡Un peligro esto! ¡Está todo relojado! Somos 11 personas... ¡11! ¿A nadie le pasó nada? ¡Sí! ¡No somos 8! ¡Ese es el cierre! ¡El ****! ¡No va nunca con el ritmo! Bueno, si quieren ver el próximo capítulo, no saben lo que es el próximo viaje, lo van a ver en... ¡AQN! ¡Viajes por el mundo!